Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a hacer tocomples italianos. Vamos con los ingredientes. Lo primero, el pan. Ojalá de panadería, este no anda nada mal. Vienesas de buen sabor, tomate, palta madura, en mi caso mañonesa light, ají chileno, mostaza fuerte, un poco de aceite y una pizca de sal. Prendemos la llama para hervir las vienesas, en este caso dos, misma cantidad de pan en el horno, el tomate lo hacemos cubito, la palta la hacemos puré, ponemos dos platos de completo, esperando que la vienesa tenga esa raya de 2 milímetros, esperando que está lista para comerla. Ahora sacamos el pan, acomodamos la vienesa en el pan, ponemos el tomate en cubitos de manera contundente y la palta de manera generosa. Ahora vemos que le falta algo, ¿qué le falta? Mayonesa. Le ponemos mayonesa, no hay problema. Ahora unas dos líneas de mostaza, con eso está bien, dos o tres, un poco de ají chileno, para darle sabor, quedaron bastante bulentos. Permisito dejo Monchito, yo me llevo este completo que está maravilloso, saludable, son dos. Permiso. Paso. 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 Paso.